Y aquí volvemos otra vez desde Ideas de Cor Tu pandilla flor de libios Vamos, vamos Sandrito Zapateadito, zapateadito Los charangos y las alegrías de la gente Los charangos y las alegrías de la gente Festejemos carnaval, mensaje, modeste, guaynito Festejemos carnaval, mensaje, modeste, guaynito Saludos para la comunidad chicane De parte de Wilber, Portillo, Amajaya Esa guitarra, Diego Carnaval, tachos, pocaima Cielo, chacaste, guaynito Que quince y puntura ya Que chacos, pa'l, me cuba, ma Que quince y puntura ya Que chacos, pa'l, me cuba, ma Vamos, vamos ¿Dónde están las chicas? Pasa alegres, a ver ¿Dónde está Elena? ¿Elisabeth? ¿Virquina? Así, así Vueltitas, vueltitas, vueltitas Vamos, vamos Álvaro Vamos, Andrés Carnavalito, querido Amaña, pisi, puax, chum Carnavalito, querido Amaña, pisi, puax, chum Zapaguata, carnaval Huaca, se atrasa, que guanqui Zapaguata, carnaval Huaca, se atrasa, que guanqui Y como Zapaguata, ven El partido de la pandilla Vamos, Pablo Esquivel Como a fuerza, pues López, Takis López, Takis Rópele, rópele Eso, Pablo, qué bonito